Estás viendo, la superestrella será lucha libre, a una semana del escalofriante evento, Halloween Wrestling Extravaganza. La superestrella será lucha libre, a una semana del escalofriante evento, Halloween Wrestling Extravaganza. Siempre entrenando, siempre en buena condición física, y obviamente cuando yo lo llevé, lo llevé a la cima, cuando eran mis protegidos, ahora andan solitos, pero obviamente yo siempre estoy a la orden, podemos negociar en cualquier momento. Y me imagino que le dará consejo y... ¡Oh! Y paletazo. Siempre tenemos un contacto y obviamente, ¿por qué tiene que ponerse tantas rocas en muchos? Bueno, usted sabe que este es el atuendo que los caracteriza, están afuera del cuadrado, veo sangre en el rostro de Lainin, está un tanto lastimado. Obviamente debe ser lesión, esos muchachos entrenan fuerte, siempre trabajan duro, y obviamente, ¿sabes que yo entrené a Blue Demon, que viene por aquí? Pero no viene a bailar, yo sé bailar mejor que él, y yo soy mejor luchador que él. ¡Ay, mi madre! Mira, gracias, vaquero. Va a estar aquí, y la verdad que hizo un papel en... ¡Mira quien baila! ¡Increíble! Y va a estar aquí, usted se conoce, ¿verdad? ¡Increíble! Está más tieso que... Oiga, y... bueno, ¿usted estuvo en México con esas campañas allá? Obviamente, en México está súper cotizado, es la megaestrella, hoy por hoy es la estrella más grande, pero obviamente, aquí va a recibir una paliza de cualquiera que se cruce en su camino, porque aquí no viene a bailar, aquí viene a luchar. Así mismo es, llega a Puerto Rico, al Consejo Mundial, busque sus boletos con tiempo, porque sabemos que muchas personas querían ver este gran astro mexicano, y está aquí en el Consejo Mundial. Obviamente, va a recibir una paliza, sé que es bueno, lo conozco, conocí a su padre, conocí a toda la trayectoria de este individuo, seguí su historia y sé de lo que es capaz, y obviamente en Puerto Rico, vamos a ver qué nos trae Blue Demon. ¡Uy! Patadas preciosas, oye, Lightning está... Muy bien, luce espectacular, Lightning se ve muy bien, y obviamente tiene un árbitro responsable y serio... ¡Ahí lo daño, señor! Oiga, ¿cómo va a decir eso? Pero aquí... Esta situación le va... Eso es un árbitro. No, diga eso, le va a costar la licencia, usted... yo me imagino que hay que tomar acción contra este. Esa camisa la lleva con todo el orgullo, con todos los... No, hace buen trabajo, hace buen trabajo. Sí, cuenta muy rápido, como debe de ser, y obviamente se asegura de que se haga justicia en el cuadrilátero. Bueno, ya usted sabe, además, cabellera contra cabellera, Chiquistar... Por fin se va a hacer justicia, por fin, vamos a ver... Por fin Chiqui va a poder dormir tranquilo cuando haya desquitado la verdad. Veinticuatro años y no se ha olvidado. Veinticuatro años, yo estuve allí en ese momento, yo sufrí con Chiqui lo que le pasó, y por fin se va a hacer justicia. Lo estoy visto entrenando, se está preparando, está entregado a la maldad Chiquistar, y obviamente esta vez sí que se va a hacer justicia. Y vamos a ver si el árbitro es pelayito. Oiga, y el viernes vamos a estar desde temprano vendiendo los boletos en Coamo, en el Cruco Nolasco. Desde las cinco de la tarde la boletería abre la gente de, mire, de Juana Díaz, la gente de Guayama, de Salinas, de Santa Isabel, de Maunabo, de Patilla, de Arroyo, de todas esas partes por ahí. De Orocovis, que la carretera que conduce de Coamo a Orocovis, hasta ahí pueden llegar, ahí bonito. También pueden venir a través de la catorce. Es importante que estén temprano, y el sábado, el sábado 21, ¿sabes para dónde van? Obviamente, Halloween Wrestling y Strapa, Kansas. Cabo Rojo, la ciudad natal de este servidor, en el Coliseo Rebeca Colbert, y un encuentro por el título universal, Carlitos Caribbean Cool versus Chris Master. Tremendo encuentro, me gustaría verlo, pero obviamente va a ser sensacional. Vamos a ver qué fue de la velocidad de Carlitos, contra la fortaleza de este Chris Master, que está inmenso. Se están votando, se están votando, me gusta esto, me gusta. Ah, la verdad que este encuentro está súper emocionante, y además regresa. Usted sabe que el Carlitos Cabana, invitado especial en Coamo, solamente va a ser en Coamo, Gilbert de Precious War, su amigo. No me imagino. Ah, tremenda persona. Es una celebridad. Una celebridad. Es una persona que va a cambiar la historia de la lucha libre, el hombre que va a mover en acción. Mira, y le pegó por la punta de la bota. Qué bruto, qué tipo. Oye, ¿y dónde está Carlitos? Es el letrero que carga y que tiene por todas partes. Es el mensaje de Gilbert, lo tiene por todas partes, lo va a colocar en todo Puerto Rico, en todas partes, para que la gente sepa por qué Carlitos se le está escondiendo. No, señor, no diga que se le está escondiendo, Carlitos tiene muchos compromisos. Es escondiendo, no quiere dar de cara, Gilbert lo está buscando. Viene Paco Amo, lo va a sentar en esa silla de la cabana y le va a decir lo que le tiene que decir. Ya usted va a ver. Yo, obviamente, quiero ver eso. Quiero cuando Gilbert le diga las verdades al cobarde de Carlitos para que aprenda la realidad de la vida. Bueno, ahí está el encuentro. ¡Oh, y codazo fuertísimo! Bueno, está subiendo, buscando altura. Se tira patadas voladoras que debo reconocer que las pegó muy bien. Así mismo es. Estos muchachos son aéreos. Mire dónde está trepado. Mire la altura, es lo máximo. ¡Uy, tipo tornillo! ¡Uy, tipo tornillo, le saque el aire! Y, obviamente, Pelayo... ¿Qué le pasa a Pelayo? A Pelayo, recuerda... Pero, por favor, profe, ¿por qué no conto? Está verificando que las espaldas estén planas. Está dos, tiene que chequear muy bien. Obviamente, así me gusta que un árbitro trabaje. Un árbitro que haga las cosas con conciencia. ¿Por qué tiene que tomar prisa? ¿Para qué ajorarse? Si, obviamente, las cosas se hacen como deben de ser, correctamente y a la medida necesaria. Y ahí, mire, le falta respeto al árbitro. Este muchacho tiene que aprender a respetar la autoridad. Le falta respeto a la camisa. Lightning, ponle vergüenza a ese muchacho. Ponle disciplina para que aprenda a respetar. Ya se molestó y mira cómo lo castigó de forma violenta y en Cabo Rojo. Por primera vez el Invader, después de tantos años, va a pisar la tierra del pirata que ofrecía en Cabo Rojo y David Durán. Arreglando cuentas con Gilbert. Buena cosa. Oiga, pero usted, con la verdad, se expresa así, señor. Va a estar allí temprano. Y que vaya bien peinadito porque al otro día lo van a dejar como bola de billar. Imagina el Invader con culpelado. No, señor. Es una cosa más horrible. Pero ¿qué hace Thunder interviniendo en este encuentro? ¿Han descalificado? Señor. Lo está ayudando a subir al cuadrilátero. No, señor, no. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más.